Entonces, vamos a un ejercicio de configuraciones del BAM. Cuando hice yo este trabajo, que les platicaba a Taun ayer en la conferencia, teníamos el reto de hacer el modelo para la distribución de esta planta que es parásita. Algunos de ustedes creo que ya lo han visto, lo he platicado de alguna otra forma. Pero ahora lo quiero utilizar nada más para ilustrar la implicación del cambio en escala y el BAM. Entonces, a mí me interesa entender la distribución de este parásito, que depende... Entonces, en un contexto del BAM clásico, yo tengo cuáles son los ambientes favorables para la especie, que es ese muérdago, aquí está la temperatura y la precipitación. Tengo algún conocimiento de la interacción de la especie con otras especies, bien pueden ser los hospederos, y podríamos justificar si la interacción con los hospederos es tan estable y a largo plazo, o no, o cómo la percibimos. Pero me interesa también, pues, quién se la come, la parásita y demás. Y cómo se dispersa. Entonces, en el momento en el que estoy jugando con ese modelo ya más ecológico y dinámico, puedo percibir que hay cambios en la escala. En primer lugar, hemos hecho el supuesto de que el movimiento de la especie, que podríamos pensar que es B, porque el ave la come y la dispersa, va a ser parte de él. Entonces, en ese sentido, como que nos quitamos del problema de cómo voy a modelar B, o de dónde voy a sacar B. Casi nunca conocemos B. No significa que no debamos buscar e hipotetizar maneras de entender a B, pero la realidad es que es mucho más complejo. Y, entonces, esa parte de la interacción del ave, la vamos a hacer como parte de M, que le corresponde al movimiento, y la interacción con los hospederos también, que es una parte del nicho escenopoético, porque el muérdago se reproduce mucho más rápido que lo que lo hacen los hospederos. Los hospederos son esos árboles que tienen una demografía más lenta con respecto a la del muerto. Ahora, a ver acá, espero que no tomen esto. Bueno, entonces aquí está, ¿qué pasa si el cambio de escala? En primer lugar, estamos acostumbrados en este tipo de cursos a ver las distribuciones a escalas continentales gruesas, como esta de aquí abajo. Bueno, estos son todos los puntos del muérdago, pero si yo hago un zoom adentro en Google Earth, y me fijo en dónde está realmente el muérdago, me doy cuenta de que está en algunos de los árboles del paisaje del desierto sonorense. ¿Sí? Ahora, a esta escala, la de abajo, el muérdago no tiene acceso a todo el continente. ¿Por qué? Porque los dispersores no se distribuyen por todos lados, ni el ser humano la está moviendo por todos lados. Entonces, este es un escenario más de tipo BAM clásico, como este de aquí abajo, ¿sí? Donde estamos acostumbrados a ver el BAM así, como está aquí abajo. Pero si cambio la resolución y me voy a un esquema de este tipo, con una resolución mucho más alta, me doy cuenta que el ave perfectamente puede abarcar todo el paisaje. El muérdago puede estar por todos lados, porque el ave está, literalmente, posándose en todos los árboles de ese paisaje. Entonces, la M cambia. Es una M ahora muy grande, y lo que difiere entonces es que la A se hace chiquita, porque la A representa aquellas condiciones escenopoéticas estables, ¿no? De las condiciones abióticas. Solo aquellos parches favorables para la especie es donde podrá establecerse y reproducirse. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, sí, el ave puede estar por todos lados, pero solamente algunos parches de hábitat y clima serán favorables. Ya vieron entonces cómo el VAM puede usarse de distintas formas, ¿verdad? Bueno, en este caso al menos. En esos dos ejemplos donde la escala la subes, la B sigue siendo la M, ¿no? La B sigue siendo la M, ¿sí? El primer paso que yo hice fue tratar de entender cómo era la relación de la B con respecto a mi sistema. No tengo B, pero B forma en una muy buena medida parte de M y ya no sigo usando M. Voy a obviar, perdón, B. ¿Sí? ¿Ok? Ahora ya me di cuenta que no se grabó algo que yo tenía para mostrarles que me interesaba mucho. Déjenme ver si lo rescato. Rapidísimo. Transferencia. Una pregunta, ¿por qué la interacción con el hospedero no forma, o sea, porque es parte de A y no parte de B? ¿También sería parte como la interacción? Es una buena pregunta. O sea, yo sí creo que es parte de B. De hecho, en cuanto a genética del muérdago, hay razas de hospederos. Es decir, hay una cuestión de coevolución, hay una cosa muy fuerte de interacción. Pero en este sentido, decidimos o pensamos decir, bueno, mira, no me voy a fijar en eso, que es mucho detalle, y que rara vez tenemos para todo el paisaje, ¿no? Pero bueno, nos lo sacamos un poco de la manga diciendo y pensándolo, ¿no? Tampoco es así que... Los árboles son muy estables en el paisaje, ¿no? Forman parte de ese mosaico escenopoético, ¿no? Junto con el clima. Entonces, árbol más clima, correcto, porque no es cualquier especie de árbol, tienen que ser leguminosas, son parches favorables y la dinámica de metapoblación se puede dar. Incluiste el hospederos como una variable... Abiótica, estable, ¿sí? La otra razón o la otra forma de pensar en torno a esto es, aquellas variables más dinámicas son las que cambian más rápido en el tiempo. Y el árbol no cambia tan rápido en el tiempo como lo hace el muérdago. El muérdago es una planta mucho más dinámica en ese sentido. El árbol es una cosa más estable. Oye, pero entonces, tú estás partiendo de ese enfoque, pero también lo podríamos agarrar del otro. Metiendo el árbol como la variable abiótica y tener B. Donde la distribución del árbol, la distribución espacial, como estás viendo en la imagen, cobra importancia como B. A ver otra vez. Sí, o sea, estás asumiendo que el árbol forma parte de A, que son los abiertos. Sí, estable. ¿No? Sí. Pero en estas leguminosas que son huizaches, esos que estaban ahí, ¿no? Son huizaches. El crecimiento de eso es muy rápido y la diseminación de los huizaches en ciertos sonores de tiburguense, es así. Sí, pero no tan rápido, de eso lo buscamos un poco en la literatura, como podrían cambiar la distribución y el crecimiento de propágulos de los muérdagos. No, no, sin duda. Y a lo mejor tienes razón, a lo mejor es muy rápido, ¿no? Pero pensamos que no tanto la vida de un huizache es mucho más estable que muchas veces la vida de los muérdagos en promedio. Sí. Esa fue la idea. ¿Sí? Pero puedes tener también la otra idea, utilizar el huizache como la variable biótica separada. Y definitivamente la usamos, ¿dónde la usamos? Por ejemplo, en especies invasoras. En el caso que yo les conté, un escarabajo que depende de árboles para reproducirse, establecerse, no estamos pensando en el árbol como una variable como abiótica, sino algo del sustrato del cual depende el escarabajo y los hongos, ¿no? Pues la estamos metiendo ahí. Quizás ahí cambie un poquito la percepción en ese caso de árboles con respecto a una interacción, ¿no? Es decir, lo que quiero que vean con esto es que es un reto, definitivamente el círculo B forma parte de la distribución de la especie y no contamos con ella, ¿no? ¿Cómo le hacemos para aproximarnos a eso? ¿Sí? Ángel ha estado trabajando en ese caso con la distribución de los hospederos de estos escarabajos y cómo le hacemos para tratar de entender esas interacciones a escalas continentales desde la perspectiva de la relación filogenética que guardan esas interacciones, ¿no? Por un lado, el escarabajo a qué plantas afecta y cómo están relacionadas las plantas entre sí. más cercanamente relacionadas podrán ser más vulnerables que las más distantes. Entonces, proyectar eso en la geografía nos ayuda a entender interacciones potenciales, ¿no? Entonces, quizás eso sea útil verlo más adelante. El repaso rapidísimo de las configuraciones del BAM es para entenderlo de parte de Hutchinson y la parte de Wallace, ¿no? Entonces, el mundo clásico ya lo vimos y hay otros dos mundos que son de los que vamos a hablar desde la perspectiva de cuáles son los ambientes accesibles para la especie, ¿sí? Si la especie está, tiene acceso a todo el universo, pensamos que es una configuración Hutchinsoniana porque Hutchinson era un ecólogo que hacía sus experimentos o mediciones pues ahí, ¿no? Directamente en el campo en unos cuantos metros cuadrados por así decirlo. Mientras que Wallace, para Wallace lo más importante eran las limitantes biogeográficas más amplias para las barreras como mares, ¿no? Que no pueden ser fácilmente cruzados por las aves que las habitan a esas islas, ¿no? Entonces, son dos maneras muy distintas de concebir el mundo y eso tiene un impacto en el tipo de modelos que es la configuración del BAM para hacer nuestros modelos. Este sería el ejemplo del BAM clásico que ya lo vimos con el muérdago, ¿no? Donde están las presencias, donde los factores se intersectan y las ausencias. Ahora, el mundo de Hutchinson, pues ahí tienen al clásico ecólogo en unos cuantos metros cuadrados o paisajes, pero todo es accesible. Aquí el punto es que todo es accesible, ¿sí? Entonces, la M es una M muy grande, abarca todo y lo que va cambiando es la heterogeneidad del paisaje y sería, pues, este caso de aquí, ¿verdad? La M es muy grande, todo es accesible y solamente va cambiando la heterogeneidad dentro del paisaje. Ahí está, donde ustedes esperan encontrar la especie es donde estas dos intersectan, pero nótense que M es mucho más grande que A. El otro caso es este, ¿no? De un par de las barreras biogeográficas, si yo estoy en esta isla y hay corrientes, por más cerca que esté aquí, lo que determina mucho son las corrientes marinas que limitan y son barreras muy fuertes, por ejemplo, ¿no? Entonces, no todo es accesible y estoy limitado por esas barreras y esta sería la configuración del BAM correspondiente. Entonces, ahora M restringe la distribución aunque todas aquellas islas aledañas en el sureste asiático puedan ser favorables, ¿sí? Entonces, déjenme ver, entonces, esta sería una idea de cómo podemos jugar con las configuraciones del BAM para hacer ejercicios, ¿verdad? Entonces, un clásico, una configuración es la del BAM clásico, la otra es la de la idea de wallace, ¿no? Cómo la M es la limitante, la otra es que todo es accesible con Hutchinson, o un extremo quizás muy hipotético y difícil de encontrar en la naturaleza, este, podría ser este, donde tanto M como A se trastapan perfectamente, ¿ok? Entonces, con eso en mente, pues los quiero dejar ahí para ir a los ejemplos que tenemos con estas especies de aves y hacer el ejercicio, ¿sale? ¿Sí les queda claro? ¿Hay alguna duda? ¿Algo así? Ok. Bueno, entonces, esto es exactamente lo que van a hacer de ejercicio, pero con otras dos especies, ¿va? ¿Quiénes tienen SIG finalmente? Creo que todos. Casi todos, ok, bueno, entonces, o lo hacen en grupo, quizás sea bueno hacerlo en grupitos, sea más fácil o lo pueden hacer. Tienen dos variables, ¿no? Las mismas dos que usó Rosario ayer en su clase para demostrar cómo los algoritmos operan, temperatura y precipitación. y después ustedes pueden extraer para cada punto o para cada píxel en los contextos.